San Cristóbal El que mi alma se enamora Ay, qué belleza la que tiene San Cristóbal Nunca había visto otra igual Como la que veo ahora Y es morena de lindos ojazos negros Su cuerpo monumental El que mi alma se enamora Ay, Chadira, Chadira Qué bella, qué bella Tu hermosura comparada a las estrellas Ay, Chadira, Chadira Qué bella, qué bella Tú serás la gran reina de la feria 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 Qué belleza la que tiene mi ciudad Una mujer como ella No se puede comparar Solo Dios pudo dar tanta hermosura A la mujer de la chileza Nunca se puede igualar Qué belleza la que tiene mi ciudad Una mujer como ella No se puede comparar Solo Dios pudo dar tanta hermosura A la mujer de la chileza Nunca se puede igualar Ay, Chadira, Chadira Qué bella, qué bella Tu hermosura comparada a las estrellas Ay, Chadira, Chadira Qué bella, qué bella Tú serás la gran reina de la feria Ay, Chadira, Chadira Qué bella, qué bella Tu hermosura comparada a las estrellas Ay, Chadira, Chadira Qué bella, qué bella Tú serás la gran reina de la feria